¡Ay no parece un pollo volador! ¡Parece un pollo volador chicos! A ver chicos, ya ha quedado mi bebé de la guardería que se hace la popis Karim va a cambiarle el pañal a Dylan ¡No! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de ¡Karim Juega! ¿Qué vamos a jugar hoy Karim? Hoy vamos a jugar batallas de construcciones A ver chicos, vamos a comenzar con la primera de las batallas de construcciones vamos a ver que le toca a Karim estamos a punto de iniciar Karim en 5, comenzamos y lo que le ha tocado a Karim hacer es pues a Karim le ha tocado hacer un cohete y vamos a ver que tal le queda vamos a ver, chicos, Karim ya ha escogido ya ha elegido sus bloques para hacer el cohete vamos a ver si puede hacerlo a Karim siempre le tocan cosas bien difíciles no estoy muy seguro que vaya a poder ¿Qué estás haciendo Karim? ¿Para qué quieres eso? un cohete ¡Oh! Vas a hacer la parte ¡Oh! Muy bien buena idea, buena idea voy a hacer un poquito como un cuadrado ok, ok ¡Oh! Chicos creo que la idea es buena creo que la idea es buena oye, muy bien Karim, muy bien yo creo que lo puedes hacer un poquito más grande más cuadrado ¿Ahí? creo que ahí está bien Karim a ver papá, lo ando haciendo yo a ver, a ver, a ver vas a ver cómo me va a quedar bien padre ok, ok, ok a ver chicos, vamos a ver qué tal le queda a Karim vamos a ver si es cierto que le queda creo que me voy a quedar bien mal mira cuántos segundos me quedan te quedan cuatro minutos yo creo que es buen tiempo Karim ¿Por qué? y vamos a ver oye, se ve bien, se ve bien a ver, ¿qué vas a poner ahora? ¡Oh! ¡Ah! La ventana ok, ok, muy bien, muy bien y ahora sigues construyendo perfecto Karim a ver chicos, a ver chicos vamos a ver ahí va Karim creo que voy a poner adentro un aldeano ¿Vas a poner un aldeano adentro? ajá ¿se puede? sí, creo que sí ok, ok vamos con el con el huevo de aldeano huevo de aldeano no, no está vamos Karim rápido tienes que empezar a a intentar cerrarlo ¿eh? 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 rojo se está quemando el cohete chicos ¿qué es eso? ¿por qué rojo de ahí Karim? se está quemando el cohete chicos ay, ¿qué es eso? ¿qué es eso? parece ¿qué es eso chicos? ¿qué es eso chicos? ¡ay, no parece un pollo volador! parece un pollo volador chicos esto no parece un cohete el pollo volador ay no a ver vamos a ver si podemos ayudarte un poquito rápido, rápido, rápido vamos el pollo volador vamos pollo volador tú me das suerte a ver chicos no sé ¿cómo ves Karim? así, déjalo déjalo ándale tú más escaso más fuego abajo Karim así como encuadrado ok ándale, ándale quita estos de la mera orilla creo que se ve bien creo que se ve bien a ver chicos pues así ha quedado el pollo cohete volador no es un pollo bueno, sí se ve padre se ve padre creo que está bien Karim se acabó chicos vamos a ver los cohetes ¿qué es esto chicos? si el de Karim era un pollo volador este es un mono un chango volador chicos el chango volador no, super poop no me gustó creo que Karim va a ganar chicos tiene más idea tiene más idea el de Karim oh cuidado 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 pero este chicos no tiene ventana a ver a ver ¿es el tuyo Karim? no no este chicos ¿qué ha hecho? ¿qué es eso? vamos a ver el siguiente porque este definitivamente no 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 a ver vamos a ver creo que sigue el de Karim uy cuidado chicos se viene no pero este no se ve diferente Karim ponle ponle más o menos ponle más o menos no lo más bajo porque está padre se ve pero no tiene ventanas no tiene ventanas no tiene ventanas hola oh puso la luna Karim oh cuidado uy chicos este es igual que el de Karim este no este no me gusta estamos el pollo es la mía el pollo volador chicos chicos está padre el de Karim la verdad que está padre creo que si mereces un tercer lugar tercer lugar Karim no creo que saques lugar no chicos híjole chicos que fail pero me gustó el tuyo Karim si entonces que me das yo te hubiera dado tercer lugar chicos estamos a punto de iniciar una nueva ronda es el turno de Karim vamos a ver que le toca y te ha tocado Karim un gato gato como harías el gato Karim vas a ver te va a encantar en serio nunca habíamos hecho un gato verdad nunca vamos a ver que tal queda un gato chicos todo blanco el gato o que ah lo vas a poner de dos patas ellas tienen cuatro patas ok 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 y ahí está chicos el gato hoy está muy cortito el gato bueno está bien está bien es que está flaco está flaquito dale de comer Karim dale whiskas que es eso para acá que esté la cabeza Karim un collar ah ponle un collar también ponle un collar eso se me ocurría a mi si 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 muy bien excelente idea Karim un collar el collar que sea de oro Karim el collar de oro o de diamantes oh que bien wow Karim siempre con buenísimas ideas chicos con buenísimas ideas chicos Karim ya está con la cabeza nos falta ponerle cositas que es eso Karim que pusiste que vas a poner primero ok si oye sabes que los gatos tienen ojos de colores diferentes también los tienen verdes y así si no yo las voy a hacer como yo lo hago a mi me tocó muy bien oye creo que a ver que más le vas a poner ah caray parece un payaso no es que lees la nariz cortale ponse la pegada aquí adentro donde van los ojos esto está mal mira aquí se ve te falta cerrar ahí te falta cerrar ahí te falta la cola y todo eso Karim la cola la cola la cola la cola la enroscan ay está muy está muy dura esa cola corta quita ese no puede ser enrodada otra ahí pon otro aquí ah bueno así oh que bien cierra rápido Karim cierra rápido 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 que se está acabando el tiempo así pues si mejor así Karim a ver espérate oye te quedó muy bien la cola Karim pero fíjate muy bien yo creo que la nariz Karim puede ir mejor ahí así ok así ok así entonces ya lo has acabado Karim ajá chicos Karim ha acabado al gatito oye quedado muy bien ok chicos a Karim ya le ha gustado su gato así ha quedado muy pero muy bien como se llama tu gato Karim se llama miau 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 como el de como el de Pokémon está muy padre tu gato Karim oye chicos jajaja hola que es esto wow es gigante que es esto chicos y esto que es que eso no es un gato que es esto chicos no lo entiendo que es esto ese es un perro porque las orejas están mal es un perro si es un perro no voy mal a ver oye este está muy gordo este está muy gordo este gato si que le dieron de comer como este que parece una croqueta mira la colilla super pup vamos a darle pup pup oh este está padre vamos a ver si tiene textura parece un emoji parece un emoji si vamos a ponerle good ok vamos a ponerle ok nos sirve para nosotros saber después como hacer las cosas verdad Karim ok así aprendemos eh esto es Pikachu chicos llegamos con el de Karim miren esto wow nunca me deja de sorprender Karim wow chicos que bien lo hace hasta la cola esto me gustó la cola te quedó increíble acuérdate como la haces para que la hagas después otra vez Karim ok es Garfield ay que es esto chicos quien hizo un gato alienígena chicos es Garfield no parece Garfield si verdad ganaste Karim en que lugar segundo lugar lo es increíble tu primer lugar Karim siempre hace lo mejor eh siempre oye Karim tienes muy buenas ideas eh a ver me toca me toca me toca pues chicos me ha tocado la guardería y yo creo que haré un bebé en pañales Karim que se hizo popis porque eso pasa en las guarderías Karim si primero vamos a poner a al las piernitas del monito así porque los bebés tienen así las piernitas chiquitas después aquí va el pañal y aquí uno más así el ombligo también como le hago el ombligo ah con un botón si a ver chicos aquí vamos a poner el cuerpito del bebé así y luego así para abajo así el bebé ah lo andas haciendo es una gallina o qué oye es un bebé que te pasa papá rápido que mira que tiene atrás espérame a ver chicos a ver como queda mi bebé popó así papá la popó falta ahí voy espérame los bebés son pelones así es que así lo vamos a dejar como Dylan ándale es Dylan miren chicos ya está el bebé ahora falta Dylan ahora falta cerrarle la cabeza Karim lo sé papá rápido 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 la popis la popis papá hay por ahora dentro la popis seguro a ver chicos ya ha quedado mi bebé de la guardería que se hace la popis ¿quién lo va a cambiar? ¿quién lo va a cambiar? ¿tú lo vas a cambiar Karim? no papá oye le ponemos un botón de ombligo sí ay 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 ¿qué más le falta Karim? yo creo que ya está muy bien bueno chicos ya hemos terminado nuestro bebé de la guardería y ha pasado un accidente chicos que Karim lo va a limpiar no fácil no me voy bueno ahí quedó ahí quedó mi bebé creo que me gustó Karim vamos a ver el siguiente ok es una cárcel ok me gusta hizo como una tipo cárcel chicos pero es la guardería yo no hice la guardería porque se me ocurrió lo del bebé que eso es lo que hay en las guarderías pero este está tiene una idea tiene una idea miren chicos está de nosotros ¿no hay tres gentes? ¿en serio? creo que ya somos bien poquitos chicos la mayoría no quiso hacer la guardería se acabó Karim y cuarto lugar cuarto lugar no pensé que les iba a dar risa Karim que amargados estos monitos que nos tocaron ya en minecraft bueno hasta aquí vamos a dejar el video ¿te gustó Karim? si tuvo divertido ¿verdad? ajá hasta aquí dejamos el video de batallas de construcciones chicos si les ha gustado déjenos un super super like no olviden suscribirse recuerden que subimos videos todos los lunes martes miércoles jueves y viernes a la 1.15 de la tarde hora de México nos despedimos chicos nos vemos el lunes con un próximo capítulo muchas gracias por su apoyo chicos recuerden constantemente estar revisando el canal para que se enteren de todos los videos nuevos y despídete Karim adiós hasta la próxima voy suscríbase y voy nos vemos chicos Karim va a cambiarle el pañal a Dylan no se voy no no no